Ok chicas, yo había hecho este video el día que lo hice, dije que luego iba a hacer otro video diciéndoles quienes habían ganado, bueno, la resolución, ¿no? Entonces, bueno, este es el video del sorteo. Aquí están todos los comentarios que ustedes dejaron. Bien, luego hice otro, que es este de acá arriba, que se llama resolución del maquillaje. Este video, la resolución del maquillaje usado, gracias totales. Bueno, en la información de este video escribo, gracias a todas y cada una, las ganadoras, si no se reporta el lapso del tiempo establecido el 24 de noviembre del 2019, pierde la oportunidad. He dicho, caso cerrado. Ok, yo casi nunca pongo la fecha límite, pero es que como esto, yo necesito salir de esto rápido. Pues chicas, yo pensé que iban a estar pendientes, ya hoy es 25 de noviembre. Y a Instagram también les avisé el fin de semana, diciéndoles que si no se reportaban para el amanecer de lunes, o sea, de hoy, entonces pues yo iba a escoger otras personas. Quiero que vean este video. Estoy haciendo esto por la realidad de haber unos nombres en pantalla y no haberles entendido el calor, ¿listo? Es decir, a las personas que no se comunicaron conmigo. Ok, entonces aquí hablé un montón, como siempre. Pero llega una parte donde yo empiezo a mostrarles cómo selecciono las ganadoras. Entonces, ahí le doy comentarios y empieza a buscarme los nombres y así hasta encontrar siete personas, de las cuales se reportaron solamente tres. Ok, pero les muestro todo eso, cómo salieron los nombres. Entonces, aquí al final les pongo una imagen con fondo morado, donde les digo los nombres por si hay alguna duda. Las ganadoras, como se ve en el video, fueron. Ok, y acá les vuelvo a poner todas por participar, el día 24 de noviembre para enviarme los datos. Dios las bendiga. ¿Listo? Y acá les puse el electrónico que ven ahí. Listo. Bueno. Entonces, como les dije, solamente se reportaron tres personas. Es decir, que quedan cuatro premios libres. Yo los entro. Pero como les dejé escrito, varias vieron en Instagram. Ya no me voy a poner a hacer el sorteo de nuevo y a buscar las ganadoras y esperar otra vez que me escriban. No. Perdónenme, pero yo necesito hacerlo rápido. Yo, o sea, como que me parece ya también como que, no sé, no sé por qué no están pendientes de las cosas en las que se apuntan, ¿sí? Porque, bueno, hace uno como que, ni modo. Ok, entonces, en Instagram les dije que iba a escoger a las personas que yo quisiera. Y la conclusión, a las personas que han estado más activas comentando los videos, a esas personas les voy a dar los regalos. O sea, que hubo muchos comentarios, sé que muchos están pendientes y escriben, bueno, comentan los videos y siempre den like y todo eso, pero, pues, ya nada. Escogí los nombres y entonces, para que me envíen mensaje al correo electrónico con sus datos personales. Es decir, nombre y apellido, número de teléfono, dirección y ciudad. Esa dirección no puede ir sin ciudad porque a quién le mando entonces. Ok, entonces dice, la primera persona a la que va a ir una caja es a Mabel Corso. La segunda es Laura Alejandra. La tercera es Ingrid Esquivel. La cuarta es Magda Ramírez. Ellas son las finales, finalmente, ganadoras porque las otras chicas no se hicieron presentes. Que quede claro, las esperé, yo les manifesté por redes, yo las busqué. Es decir, por ejemplo, hubo una chica a la que en comentarios que me dejaba en los siguientes videos, le escribía pistas de, ya viste el video, ya lo viste, ya lo viste, y nunca me respondió, tampoco vino a verlo. Pero, no sé, de pronto ustedes no están tan familiarizadas con contestar, con ver las respuestas que les damos nosotras, pero realmente pues lo quise hacer de la manera como más legal, porque tampoco puedo ir a buscarlas y decirles, oye, ganaste. No, se supone que ustedes también tienen que estar pendientes y poner como de su parte para el tema en el que se están apuntando. Entonces, les voy a decir quiénes se reportaron de estos ganadores, de estas ganadoras iniciales. Se reportó Liz Martínez, Andrea Cardona y Diana Henao. ¿Listo? Las otras chicas no se reportaron, por eso estoy de nuevo seleccionando ganadoras. Si ya estas personas no se comunican conmigo de aquí al jueves, esto se va a ir a beneficencia, ¿sí? Ya me olvido de este tema. Bueno, porque pues tampoco puedo estar como haciéndole video a 500 resoluciones. Perdónenme lo largo, todo lo que estoy diciendo, pero me parece que es muy importante ser súper transparente con ustedes. Cuídense mucho, que Dios las bendiga. Chao, chao.